Bien, y nuestros invitados de esta noche son dos congresistas, Cecilia Chacón, congresista de Fuerza Popular. ¿Cómo están? Y... El congresista Sergio Tejada, congresista independiente, ex Gana Perú, que la última vez que estuvo aquí, si no me equivoco, todavía era Gana Perú. Así es, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Pues bien, la primera noticia tiene que ver con esta nueva investigación a la primera dama por un informe de la unidad de inteligencia. En realidad es por la denuncia de una persona, pero se ha trascendido este antiguo informe de la unidad de inteligencia financiera en el que se alega que ella no ha justificado o no justificó en su momento ingresos entre los años 2006 y 2009 por hasta 215 mil dólares. Lo que ocurrió es que distintas personas fueron depositando en su cuenta cantidades de dinero muchas veces inferiores a los 10 mil dólares, de manera que no llamaba mucho la atención, pero luego esas sumas alcanzaron la cifra que hemos mencionado y aparentemente habrían sido depositadas por gente que no tendría cómo justificar el origen de ese dinero. Ni ella, ¿no? El dinero recibido. En cualquier caso, tenemos una comunicación telefónica con Omar Chejade, congresista de Gana Perú. Él fue abogado precisamente de la señora Nadine Heredia entre los años 2009 y 2010. Y, bueno, él sostiene que es más de lo mismo. Y, por supuesto, lo primero que queremos preguntarle después de saludarlo es ¿por qué es más de lo mismo esta vez? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Gracias por la invitación telefónica también a Mario. Bueno, es más de lo mismo porque lo que hemos podido apreciar de lo que se ha, de alguna manera, escuchado, visualizado en diversos reportajes, nada cambia. Todo ha sido ya investigado. El 2009, el 2010, efectivamente, como tú bien dices, fui abogado de censor, no solamente del presidente de Andra, sino también de la primera dama Nadine Heredia en su oportunidad. Y fue archivado en dos instancias. Tanto por el fiscal provincial de la Contralgada de Activos, el señor Eduardo Castañeda Garay, como el fiscal superior, en grado de apelación, el señor Mateo Castañeda. Es decir, pertenece a la esfera constitucional del principio, la cosa decidida, que es invulnerable, que es inviolable. Los mismos hechos que fueron, que están siendo ya, de alguna manera, investigados, reabiertos por el doctor Rojas, para mí, de manera inexplicable, ya han sido investigados. Tanto las transferencias, las consultorías, ese informe que usted ha sacado, Magna, de la Unión de Inteligencia Financiera, es el mismo que la Unión de Inteligencia Financiera pidió hace aproximadamente seis o siete años atrás. Por lo tanto, habiendo habido la cosa decidida, habiendo sido archivado en la investigación en dos instancias del Ministerio Público, lo que correspondería para la defensa nacional, en todo caso, es si el fiscal no retrocede, no rectifica, es un calles corpus, porque se está vulnerando un principio constitucional. ¿Y cuál fue, en ese entonces, y por lo tanto continuaría siendo ahora, la explicación para esos depósitos de personas que no tenían cómo sustentar haber obtenido ese dinero por cuenta propia, a su vez en la cuenta de la señora Heredia? Todas estas personas, Mario, desfilaron como testigos o como indagados por el Ministerio Público, tanto en primera como en segunda instancia. Muchos de ellos dijeron de que recibieron, en todo caso, plata o dinero de manos de la propia Nadine Heredia, cantidad de 3.000 o 4.000 dólares, para ser depositadas, digamos, en el banco, ya que ellos, por su notoriedad pública en ese momento, y hasta el día de hoy incluso, y por un tema de seguridad, no podían acudir directamente al banco. Y por un tema de seguridad, acudían diversas personas, empleados, ya sea del partido, o de la propia señora Nadine, o del propio presidente Ollanta, hacer repósitos a cuenta del préstamo bancario que había hecho el Banco de Crédito del Perú a la señora Nadine Heredia, y los otros, las otras testimoniales o indagatorias que se hicieron, fueron de el señor, me parece, Arturo Belagunde Guzmán, o de Arturo Belagunde Los, el hermano de Martín Belagunde, en el que acreditan con documentos y con recibos incluso de la SUNAT, que efectivamente la señora Nadine Heredia, como una profesional capaz, brindó asesorías o consultorías, tanto a la empresa Palma Pintera, como a la otra empresa de distribuciones capilares, ¿no? Discúlpeme, entonces la idea es que la propia Nadine Heredia sacaba dinero de su bolsillo, se lo daba a esta persona, decía, anda, depósítamelo por favor en el banco, ¿esa es la idea? Sí, esa no es la idea, la idea es que eso figura dentro de las testimoniales o indagatorias que se hicieron en el 2010, pero no solamente indagatorias, con documentos en la mano, con recibos, incluso con documentos de la SUNAT que acreditan efectivamente que hubo consultorías y que hubo una serie de asesorías por parte de la señora Nadine Heredia a diversas empresas, nacionales y extranjeros, que acreditan que ella pagó un crédito hipotecario, ¿no? Y cuando retiraba la plata, ¿también mandaba personas a retirarla? Porque me imagino que el mismo riesgo que hay al ser el depósito existe cuando uno retira el dinero. Bueno, ese tema exactamente no lo recuerdo, pero el Ministerio Público indagó de manera detallada, de manera minuciosa, todos los pagos que hacían diversas empresas por consultorías que daba, en todo caso, la señora Nadine Heredia como una profesional, digamos, de éxito, y que habían sido esos dineros depositados a través de intermediarios por diversas personas, ya sean familiares o ya sean personas de confianza o de su entorno, a los bancos, cosa que originó o que dio como consecuencia que el Ministerio Público, tanto en primera como en segunda instancia, archivara definitivamente la causa. El día de hoy, Mario, no hay ninguna prueba nueva para reabrir el caso. Pero entonces, ¿a qué atribuiría usted que se reabre esta investigación en este momento? Ya que se hable de un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera que no se conocía hasta hoy, por lo menos de acuerdo a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo, como tú recordarás, yo te rogería que vayas a los archivos del año 2009, ese año, ¿no es cierto?, a través de una denuncia que aparece de Cecilia Valenzuela, la Ventana Indigreta, el diario Correo, que dio como consecuencia una apertura de investigación del Ministerio Público. El documento de la UIF no es de ahora. El documento ha sido, digamos, sacado a la memoria, pero pertenece al año 2009. O sea, no es nada nuevo, no existe prueba nueva. Y lo que ha dado, pide una investigación, son los dichos... Dichos... Primero, la denuncia de un señor, me parece Huerta Escaque, ¿no es cierto?, que no se sabe de dónde ha salido. Y en segundo lugar, los dichos de una persona, como señor Paredes, que tengo entendido, ha salido del nacionalismo, ha salido como asesor de bancada, que es un disidente de la bancada, y que el día de hoy, de Buena C. Primera, sin ningún documento que acredite esta denuncia, denuncia va a dar redundancia a la señora Lina Heredia, y el fiscal toma esos dichos, como bien lo dice el día de hoy, Perú 21, para aperturar una investigación que, repito, ha sido sellada, ha sido archivada en dos instancias, y que pertenece a la esfera de la cosa, decía, constitucional. Y eso se puede reabrir, mientras no haya cosa nueva. Es decir, algo que ha sido archivado, como usted dice, en dos ocasiones, ¿se puede, a partir de dichos, reabrirse? No se puede, y es por eso que me parece que el fiscal, el doctor Rojas, ha cometido, digamos, un error, por decirlo menos, una infracción legal, que es merecedora de un habeas corpus, porque yo lo estoy hablando como abogado, ni siquiera como miembro de la bancada, como congresista, como hombre de ley, no se puede reabrir, por simples dichos, de una persona que no tiene nada que ver en la discusión con el señor París, una investigación de un tema que ha sido absolutamente archivado en dos instancias, incluso en un gobierno que no era este, sino en un gobierno autista, del año 2009-2010. ¿Y cuál va a ser la actitud o la reacción, desde el punto de vista legal, de la señora Heredia, y quizás de usted mismo, si es que sigue siendo su abogado, para este efecto? No, yo no soy su abogado, no lo puedo hacer, lo que lo aprenderá, mi querido Mario, soy congresista de la República, no puedo dejar toda mi profesión, pero entiendo que lo que correspondería es un habeas corpus por vulneración del principio constitucional de la cosa decidida, ¿no? Correcto. Muy bien. Muy bien, doctor Chajáez, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a trasladar ahora la pregunta y las inquietudes respectivas a nuestros invitados, porque el tema de fondo pareciera estar más que la justificación de los trabajos y de los recibos en los montos, son montos considerables, estamos hablando de 215 mil dólares recibidos por la primera dama entre el año 2006 y 2009, el dinero que deposita el hermano también asciende a 60 y tantos mil, 67 mil dólares en la cuenta de su hermana, y uno no entiende de verdad, incluso cuando se trata de una profesional sumamente exitosa, que no sé si el currículum de la señora Nadine Heredia como comunicadora amerita ese tipo de salario, pero en fin, por ahí va, ¿no? Hay la sospecha de que ese dinero no vino necesariamente o solo de los trabajos que ella ejecutó y que eso no ha quedado claro. Que el origen, porque además estamos hablando de una investigación por lavado de activos, es decir, que el origen del dinero es lo que no queda claro, ¿no? No la justificación para depositarlo, sino de dónde procedería el dinero. ¿Y esta práctica de que ella se saca el dinero bolsillo o se la da una persona para que lo depositen en su cuenta? Sí, suena un poco raro por decirlo menos. ¿Cómo llegó en origen ese dinero a sus manos? Varias cosas, ¿no? Primeramente, terrible que supuestamente este problema se origine porque la señora Nadine no quiere hacer col en los bancos, ¿no? Y que por eso hayan sido este tipo de depósitos y que hayan sido montos pequeños justamente para evadir las investigaciones y para que no levante sospecha, porque si nosotros vemos han sido todos montos pequeños que han... De 3 o 4, ¿no? Así es. De 3 o 4 mil dólares. Pero además de eso, una vez más, esta información y esta denuncia viene desde dentro, ¿no? Este, el señor Huerta Escate basa su denuncia justamente en el ex asesor del señor Aguataz donde lo que él dice es que se habrían lavado activos, dinero de la campaña, que siempre estuvo cuestionada. No nos olvidemos que el Congreso pasado hizo justamente una investigación acerca de los fondos que recibía Gana Perú para la campaña y donde la cosa jamás quedó muy clara, ¿no? Y no solamente es de dónde salió el dinero para hacer los depósitos, sino además también se está investigando una vez más los montos que le dio el señor Martín Belaunde por asesorías que realmente no tienen ningún sentido. Yo no sé cuál será la capacidad profesional de la señora Nadine antes de... Pero obviamente yo no sabía que tenía experiencia en temas capilares, ¿no? Porque es esa la supuesta consultoría que ella hizo y por eso le pagaron. Entonces, aquí se ha vuelto a reabrir porque supuestamente hay una denuncia, ¿no? Hay una denuncia que se tiene que investigar, se le van a abrir el secreto bancario y habrá pues todo un procedimiento que tendrá que respetarse. No nos olvidemos que cuando se archivaron las denuncias, no solamente se archivaron, sino que además la propia fiscal le hizo una denuncia a un alto funcionario de la misma unidad de inteligencia financiera donde supuestamente había querido perjudicar a la señora Nadine. Entonces vemos que en ese momento fue muy difícil la investigación y ahora esperemos pues que efectivamente se llegue... Que los vientos que soplaban a favor hoy soplanen. Parece que sí, ¿no? Y se llegue a buen puerto en esa investigación. Y no solamente se archive, sino que se nos diga claramente de dónde venía ese dinero, si las personas que han depositado ese dinero realmente tenían los ingresos como para hacerle esos depósitos y que a la hora de la hora se pueda, si es que la señora Nadine tiene razón, se pueda archivar totalmente. Y si no, los peruanos necesitamos saber la verdad. A usted nunca le llamó la atención, mientras que militó en el nacionalismo, este trasío de dinero atribuido, o más bien que atribuido, probado con relación a la primera dama? No, mira, la verdad es que la versión que nosotros manejábamos era la misma que ha dicho Omar Chihade, ¿no? Pero esta cuestión de que van a depositarle de tres en tres y de cuatro en cuatro... Yo nunca conocí el detalle de dónde venía, cuántos depósitos, cuáles eran los montos. Nosotros, digamos, como parte de un partido, decíamos, bueno, que hay un ataque político porque estamos en el gobierno del APRA y se filtra un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que no se debería filtrar porque incluso la persona que lo hizo ha tenido un proceso, no sé si administrativo o penal, y sí es cierto que se archivó dos veces, ¿no? Entonces nosotros como partidarios decíamos, bueno, estamos en el gobierno del APRA, se filtra este documento, se archiva dos veces, además el que lo archiva en segunda instancia es Mateo Castañeda, que es vinculado incluso al APRA. Entonces teníamos clarísimo que era un tema político, ¿no? Y sigue pensando así. Creo que hay mucho de tema político porque Jorge Paredes ha buscado notariedad últimamente, ¿no? Y es una persona que está vinculada a los mineros ilegales y que está vinculada incluso a Movadef, que ha señalado que podría hacer una alianza con ellos. Entonces yo creo que siempre que hay elementos nuevos una investigación se puede reabrir. Pero está el principio de non ni vis in idem, ¿no? Que no puedes investigar dos veces un mismo hecho. Habría que ver cuáles son los elementos nuevos. Si vienen de Jorge Paredes yo tendría mis dudas, ¿ah? Pero si vienen de otro lado, podría aclararse. Ha dicho que no es un refrito. Lo escuchamos. Periodísticamente, refrito. Pero no es refrito porque se ha vuelto a haber partes en las que no habían elementos nuevos. Y eso ha surgido a partir del tema de la Un del Ocio, porque el señor Belaún del Ocio, su entorno familiar, y personas que después han estado en la alta conducción del Estado, eran aportantes en ese momento. Entonces en ese momento eran personas particulares, pero ahora ya se sabe quiénes son y entonces es obvio de que el Ministerio Público haya hecho esta investigación. Y sería el colmo que digan, pues, que nosotros hemos digitado ahora el Ministerio Público. Bueno, por un lado está justamente apuntando a lo que señalaba, el hecho de que no se trata de una estrategia política de partido aprista y el manejo que podía tener el Poder Judicial. Y por otro, habla de novedades y lo vincula mucho al caso de la Un del Ocio, porque es cierto, la Un del Ocio ha sido financiista. Entonces suena bastante lógico, más lógico que incluso lo de soluciones capilares, el hecho de que haya sido dinero de la Un del Ocio en aporte a la campaña, que pasaba por el aparente trabajo de la señora, la fachada de una consultoría. Es decir, no es descabellado o no suena descabellado. Pero sí hay algo que está equivocado en el argumento de Mauricio, porque una persona que ha delinquido hoy no tiene, o sea, no era un delincuente hace seis años o siete años, ¿no? O sea, decir hoy día delinquido, por tanto, hay que investigar los aportes de hace siete años, no es lógico, en verdad. Pero, digamos, en el contexto político que se vive, sí podría conocerse de dónde provenían esos ingresos, ¿no? Josué Gutiérrez, congresista del oficialismo, ha dicho que esta es una agresión contra Nadine Heredia. Aquí es al revés. Esto es una agresión franca y abierta contra la señora Nadine Heredia, que ejerce la presidencia de nuestro partido y merece nuestro rechazo, por lo tanto, cualquier intención de querer atemorizar, salir al frente de nosotros con el solo pretexto de una denuncia que pudiera estar ahí a sabiendas. Bueno, esa era la palabra de Josué Gutiérrez, quien por cierto lo ha llamado a usted engreído de la señora Nadine Heredia, hasta que decidió pronunciarse en contra. Ahora estuvo con Augusto Tonda y que dijo que tenía usted una joyería, porque había otra gente en el partido que opinaba igual, que discrepaba con usted, pero que sin embargo era combinada a votar a favor y que a usted se le permitía votar en contra. No se me permitía, pero yo, digamos, tenía que seguir mis principios. No, se lo menciono porque lo escuché hace un rato nada más aquí en el programa de Augusto. Bueno, tenemos un bait también del ministro Urrestri que ya tiene que ver sobre este tema que comentábamos al inicio, la orden famosa de captura de Martín Belaún del ocio, porque lo que se ha señalado es que había una suerte de protección, eso a través de una denuncia periodística, que le permitió fugar del país. Es decir, no internamente en el Perú el señor se podía mover cómodamente, a pesar de la obsesión que tenía el ministro, porque él decía, yo estoy desesperado, tengo que ir al psiquiatra, porque si no capturo a Martín Belaún del ocio, voy al psiquiatra. Escuchemos ahora lo que ha dicho el ministro a propósito de esto. Dicen que no se le ha buscado a Belaún del ocio en esta situación, en este momento, eso es crear desestabilidad sobre una base totalmente falsa. Entonces, si ellos se hubiesen preguntado, les hubiésemos dado todos los documentos demostrando que las dudas que tenía la procuradora no tenían ningún sustento. Las dudas de la procuradora son, o están relacionadas con la posibilidad de que haya habido una ventana, digamos, de oportunidad, en la cual la orden de detención o de captura, lo que fuese de... Y estamos hablando nuevamente de una procuradora. Estamos hablando nuevamente de que la fuente en este caso de la denuncia periodística es otra procuradora. Ya habíamos conocido el caso del anterior, de la señora Vilcatoma, y ahora se trata de esta nueva procuradora, Silvia Rosas, la que ha salido a señalar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿A quién le creemos? ¿Quién está mintiendo? ¿Miente la procuradora anticorrupción adjunta? ¿Miente el ministro? ¿Miente la reportera que quiere ella de modo unilateral? ¿No sé por qué desestabilizar al gobierno? ¿Quién miente? Hasta el momento yo creo que el señor Urresti no es muy confiable, ¿no? Y lamentablemente nos ha dado motivos para eso. Y aquí hay algo que obviamente no encaja. O sea, por un lado, el señor Belaúnde Lozio sale del Perú el primero de diciembre. Supuestamente la orden de impedimento de salida del país se da el 27 de noviembre. Y el señor Belaúnde sale el primero de diciembre. Y ahora se nos dice que recién el 5 de diciembre se reactiva el impedimento de salida del país. Por lo tanto, habría habido una suerte de... o de arreglo o de mucha casualidad, ¿no? Donde, ups, ya no hay impedimento de salir del país. El señor Belaúnde Lozio sale como Pedro por su casa. Y ahora el señor Urresti, después de que me imagino que ya debe estar en el psicólogo hace rato, ¿no? Porque dijo de que... Psiquiatra. Recibiendo medicación. Yo creo que con medicación, efectivamente, porque ya... Porque el psiquiatra... Así es. Él ya debería de estar en el psiquiatra de todas maneras, por lo que él ha dicho, por supuesto, ¿no? Y él ha dicho que se muestren los documentos para... Entonces, que los muestre. Porque siempre nos dice que se muestren los documentos, dónde están las pruebas. Que lo muestre. Si él efectivamente dice que no ha sido así, tienen que haber documentos. Documentos que se le debe de haber dirigido al Poder Judicial, al Interpol, que es la policía internacional, para que eviten que el señor Belaún de Lozio no solamente salga del país, sino que cuando ingrese a otros países socios del Interpol, que son casi 200, lo puedan detener. Cosa que no ha sucedido. Por lo tanto, yo creo que no es la única solución que el señor vaya al psiquiatra y se medique, sino que también muestre los documentos donde efectivamente pueda demostrarnos el error en que podemos estar. Pero de que aquí algo no encaja, no encaja. De que algo huele raro, como en Dóminos, algo huele raro. ¿Qué dice el Congreso de Tecada? Bueno, el Congreso de Tecada es serio, ¿no? Y cometió un error tremendo al decir, ¿por qué hablan? Estaba a punto de capturarlo. No lo podía capturar. Ahora, lo que he visto es que la nota periodística dice que se desactivó la alerta hasta el 5 de diciembre. Y la policía ha declarado que se desactivó, en verdad, por dos días, entre el 25 de noviembre y el 27 de noviembre. Basta que se desactivó por 10 minutos para que se pueda escapar, ¿no? Esos dos días, claro. Ellos han justificado en que estos pedidos duran 180 días. Exacto. Respondieron al primero, Lucia. Exacto. Había vencido. Se han tirado la pelota un poquito porque si dicen que ellos no recibieron la reactivación, sería problema del juez que la está ordenando, ¿no? Pero lo concreto es que hubo dos días en donde no hubo alerta. ¿Pero por qué reactivar? Si es que está en función. Porque hay un plazo de vigencia. Es que dura 180 días. Por eso, del 27 de noviembre, cuando él dice que fue el 27 de noviembre. Eso es de mayo. Claro. Perfecto. Duró 180 días, hubo una segunda reactivación y la tercera reactivación es donde demora dos días. Donde queda la ventana. Donde queda la ventana. Entonces, si el abogado, digamos, era hábil y él mismo, podría decir, aquí se acabó. Ahora, eso suena lógico si uno analiza en plazos, trámites, jurídicamente. Eso, sí, uno puede decir, bueno, ok. Pero no suena lógico cuando uno habla de la obsesión del ministro por capturar al hombre más buscado del país. No suena lógico cuando es un caso emblemático, cuando es un caso mediático que va a golpear políticos en el gobierno. Además, como te decía, él no lo podía capturar en Bolivia. O sea, había un pedido de refugio. Pero podía evitar que saliera del país, creo que esa pregunta era. Podía evitar que saliera del país. Pero además no solamente eso. Si hay una reactivación necesaria y supuestamente es el hombre más buscado. Y el ministro está obsesionado con el tema. Tres semanas antes se está mandando. Y yo le pongo a una persona para que apenas se vence el plazo, lo reactive al medio segundo. Entonces, si es que ellos saben a priori que hay una cancelación del plazo y que se necesita una reactivación, yo pongo a una persona sentada frente a la computadora para que al segundo reactive nuevamente la... Claro, puede ser un problema del juez, pero estás detrás también. Ah, por supuesto. Y dices, bueno, ya se vence el plazo. Bueno, la reactivación con Interpol es a través de las policías. No nos olvidemos que la Interpol no tiene nada que ver el juez. La Interpol es la Policía Internacional y el Ministerio del Interior pide a Interpol. Pero el juez pide la orden que la tiene que activar la policía, ¿no? El pedido a Interpol hasta donde yo sé estaba, porque quien se entera de que él estaba en Bolivia es Interpol Francia, que manda la alerta Interpol Bolivia y Interpol Bolivia manda aquí al Perú y al día siguiente es que se entera todo el mundo, ¿no? Bueno, en realidad supuestamente se entera porque el señor pidió refugio. Entonces el pedir refugio... Al pedir refugio se activa. Así es, al pedir refugio la CONARE tiene que hacer el trámite pidiéndole al Ministerio del Interior que a su vez le dice a la Fiscalía que le pase todos los antecedentes del señor Belagún del Ocio para poder analizarlos y ver y evaluar si se le da o no se le da el refugio. Y no nos olvidemos que al final nos enteramos de que el señor Belagún del Ocio estaba en Bolivia no porque el Ministro del Interior y su obsesión nos haya avisado. Porque él pudo haber salido, como le encanta salir todos los días en cámara, a anunciar que el señor Belagún del Ocio estaba en Bolivia. ¿Por qué no lo hizo a él que le encanta darse por otros? Y esperó que el fiscal de la Nación en su último día soltara la bomba y dijera que estaba en Bolivia. Y adicionalmente se quiso, digamos, comer el jamón de decir que estaba a punto de capturar cuando lo único que podría haber capturado era una réplica de yeso. Ojo con el gobierno de extradición. No sé si la extradición es el mejor paso porque la extradición se hace sobre procesos judicializados y el único que está judicializado es la centralita. Entonces si se cae la centralita y él viene por ese caso, no hay nada. No lo puede juzgar por nada más. No sé si van a esperar a que se abra procesos sobre los otros casos de los gobiernos regionales. Sí, un poco apunta a eso la estrategia de él parecería, ¿no? Que consciente de esa situación, él mismo llama y dice, bueno, acá estoy porque eso lo coloca en el escenario de que si no sale el refugio... Una vez más como una ayudadita pareciera, ¿no? Una vez más una ayudadita al parecer. Y por otro lado faltan creo que 10 días o menos para que acabe el plazo de apelación a la negativa de la CONAR de dar el refugio. Sí, así es. Ojalá que sea... Con esta tejada, antes de terminar este primer tema, queríamos preguntarle por su situación. Si ya decidió, desojó Margaritas, a qué bancada va. Y lo otro que nos gustaría saber también es su reacción a la situación de su padre. Entiendo que ha perdido el trabajo, algunos atribuyen esto, trabajaba para una entidad del Estado. Y algunos atribuyen esto a una venganza por justamente su deserción de la... Bueno, la primera pregunta, todavía no he decidido a qué bancada voy a ir. Creo que es bueno que esté independiente un tiempo, ya que no salí con ningún tipo de acuerdo con otra fuerza política. Me gustaría que se unan algunas fuerzas políticas que tienen posiciones progresistas, donde me sentirían más cómodo. ¿Lo han llamado ya? Sí, me he reunido con varios. Tengo varias reuniones más informales. Nada, ningún ofrecimiento formal, ¿no? Sobre la segunda pregunta, mi padre tiene mucha experiencia en el sector salud, ha sido viceministro, ha ocupado diferentes cargos. Y ha tenido también una relación laboral de años con Walter Albán. Entonces, Walter Albán, cuando fue ministro, lo convocó para salud, Paul. Y era de esperarse que el nuevo ministro, que quisiera designar a alguien de su confianza, lo retire, ¿no? Creo que el momento se vio muy mal, porque parecía una venganza política, al final, contra mi padre, que no soy yo, ¿no? Y es una persona que tiene una vida profesional, política, incluso independiente, ¿no? Pero el hecho de que haya coincidido en fechas de una manera tan minuciosa. Que hubo ahí una... Seguramente, pero no me voy a meter en ese tema. Poco elegante, por decirlo menos, ¿no? Muy cauteloso, como decís. Poco elegante. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.